la renata está con pillama es el leito comentario renata ya chicos y chicas bienvenidos buenos días que nos ha saludado y estamos en la clase número 33 33 esto es la unidad número 4 ya nos queda poquito para terminar la unidad número 4 poquito poquito y el objetivo de hoy era introducirnos a preparar a planear y escribir sus propios proyectos ya el objetivo no es escribirlo sino que preparar más o menos idear sacar ideas es decir esto sí esto no vamos a tener una idea clara de qué es lo que van a hacer y el digo pinta no se ha conectado recién digo pinta entonces adentrarnos a preparar un proyecto y para eso para introducirnos tuvimos que trabajar en la página 35 y en la 34 del activity book aquí está cierto aquí está este como una sección que se llama magazine esto está como el tiger street club report que es como un club cierto de un grupo de alumnos que se encarga como ejemplo de de hacer reportaje entrevista en este caso y le hice una entrevista a las personas que trabajan en el colegio ya para que más o menos entiendan el contexto de la actividad ya entonces aquí esto vieron el vídeo y en el vídeo se mencionaban algunos oficios cuáles fueron esos oficios que me puede decir qué me lo puedes decir ya me hizo a ver a ver a ver a ver cook cocinera ya cook yes que otro cook que otro era school nurse es cuner cierto o nerds pero era enfermera de colegio por eso es school nerd 7 enfermeras de colegio y había otro un señor que se encargado de cuidarla o de mantener al colegio como se llamaba ese que es el cuidador ya eso era cierto lo que aparece en el vídeo y luego teníamos que leer o escuchar porque también estaba el audio de este como de este artículo cierto que aquí dice aquí dice tiger street club report aquí también nos mencionaban algunos oficios que trabajan en el colegio cuáles eran esos está en el primer párrafo lo difícil que se mencionan aquí en el artículo cuáles son que son venían siendo como la la tía nace la tía nace del colegio las que hacen en el artículo library pero aquí viene la ale silva ale silva ale silva ale silva ale silva ale silva ya ale me escucha ale 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 ya tenemos entonces cleaner librarians que son este venía siendo como la la misberito esto es la que trabaja en la biblioteca entonces tenemos cleaners librarians caretakers esto aquí está lo que me dijo el Santi caretakers and cooks que también me lo habían dicho al principio cooks los cocineros ya las tías de la cocina bueno en el colegio no hay no hay comedor no hay o sea perdón no hay no hay cocina pero en algunos colegios si hay especialmente los colegios más municipales ya si usted llega dice todos los oficios son importantes por eso no hay que no hay que menospreciar los oficios que o los trabajos que tiene la gente nunca hay que menospreciarlos ya todo todo empleo tiene su esfuerzo y dice vamos acá people who work in my school dice there is a cleaner in our school she cleans the classroom and the corridors before we come to school esto que dice hay una persona que limpia nuestro colegio ella limpia las salas de clases y los pasillos antes antes que nosotros vayamos al colegio ¿se han dado cuenta que ustedes llegan al colegio y está todo limpio? porque obviamente hay gente detrás que hace ese oficio y por lo mismo se les pide que sean cuidadosos con la limpieza porque después cuando ustedes se van hay gente que tiene que limpiar eso luego there is a cook in our school ¿qué significa there is there is a alguien sabe there is a cook in our school ¿qué quiere decir eso? hay una hay una exacto there is significa hay hay de cantidad no de hay me duele no hay de cantidad hay una cocinera en nuestra en nuestra escuela o cocinero porque dice he es él he helps prepare 400 school lunches every day miren prepara 400 almuerzos cada día he wears a hat and a white coat esta persona este cocinero usa uniforme does he wear a uniform does he wear a uniform yes yes ¿qué uniforme usa? a hat he wears a hat and a white coat ¿cierto? como este en la imagen claro ¿cierto? ese como overall blanco luego dice Mr. Brown Brown no es el color café Brown es el apellido pero se está con mayúscula Mr. Brown is the caretaker in our school ¿cierto? Mr. Brown es el cuidador de nuestro colegio he looks after looks after es cuidar look after las dos palabras juntas perdón las dos palabras look after significa solo una cosa que es cuidar look after he looks after the school building ¿cierto? él cuida el edificio del colegio he repairs windows doors tables and chairs ¿qué es lo que él repara? what does he windows windows las ventanas las puertas las puertas las mesas las mesas y las sillas las sillas yes luego dice he paints the walls ¿qué quiere decir eso? he paints the walls él pinta las paredes las paredes o las murallas yes o las paredes Mr. Brown does a lot of things ¿cierto? Mr. Brown hace muchas cosas he's a very busy man es un hombre muy ocupado busy es ocupado he works early in the morning ¿cierto? él trabaja temprano en la mañana and he works after school finishes too ¿cierto? se le empieza temprano y termina tarde también después del colegio ¿ya? eso es como un trabajo que ustedes generalmente no ven no ven pero está ¿ya? y acá abajito dice prepare your projects aquí le puse mucho énfasis que ustedes pensaran más o menos que nos adelantáramos al proyecto que vamos a hacer después ¿ya? que pensaran en la persona a la cual van a hacerse este proyecto que pensaran en la persona obviamente van a saber el nombre cuál es su oficio dónde trabaja where he or she works si usa uniforme where he or she wears y ¿qué es lo que hace? what he or she does ¿pensaron en alguien o no? ¿o no? yo sí ¿sí? ya si alguien no tiene a quien hacer se inventa ¿ya? se inventa nomás el objetivo de la actividad es escribir un proyecto no que me cuente la vida real de alguien es escribir que usted tenga la capacidad y la habilidad de escribir un proyecto independiente si es inventado o no pero al hacer una persona ya que al hacer una persona real yo pienso que puede ser más fácil ya entonces acá vamos al activity book aquí en esta página era solamente como escuchar y ver el video de aquí era ya más más activities ya vamos entonces a la página ¿qué página es esa niños? 34 o 35 4 35 35 el de la chile no, la con 4 34 ah, ya aquí está ya 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 ah, pero no estoy proyectando el programa déjeme presentarlo 34 34 34 34 del activity de la chile Ale Silva me escuchas de la chile o sea la chile de 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 la chile ¿Silva? ¿Sí? ¿Me habló el halo o no? Ale 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 ¿Quién habló? Ale es que sí Ale me debe la prueba de ayer el quiz para que lo hagas cuando tengas tiempo para que no te atrases ¿Ya? Ya ahora lo hago Ya después después de esto Ya entonces acá ahí estoy presentando la página ¿Cierto? Sí Ya Entonces Eh A ver ¿Cómo la hago aquí? ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? Ya No hay que lanzarse en el PowerPoint ¿No? Ya Entonces vamos acá acá teníamos que escuchar un audio e ir tiqueando si la oración era correcta o no ¿Ya? El audio era cerca de la tía de Ben Ben's aunt aunt significa tía ¿Ya? Entonces vamos aquí colocando las oraciones si corresponden o no Number one Ben's aunt works in a shop ¿Eso es cierto? ¿Es falso? Falso ¿Eso es cierto? She doesn't work in a shop She doesn't work in a shop Number two She wears a uniform Yes or no 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 ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? No 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 Ya Entonces la me la salto ¿No te viste? Yo le estoy preguntando Yo le estoy preguntando a usted Ya miren aquí está Aquí está el audio ¿Does your aunt work in a shop, Ben? No 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 Entonces La primera ¿Ben's aunt works in a shop? No Si no trabaja en una tienda Luego ¿Does she wear a uniform? ¿Y qué dice? Ben No She doesn't Entonces la marco ¿No? Aquí She wears a uniform ¿Y eso no? No No ¿No es cierto? No Entonces Miren la tercera Dice She doesn't wear a uniform Esta oración ¿Está correcta? ¿No? Uh-huh ¿Y eso no? No ¿No está correcta? Yes Sí Sí Está correcta Porque acá arriba dice She wears a uniform ¿Usa? ¿Por qué es falso esta oración? No Porque no usa uniforme No 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 ocupa uniforme Ella no usa uniforme Exacto Porque está en la correcta Porque no usa uniforme Por lo tanto está correcta Luego She works in a hospital Does she work in a hospital? No No ¿Cierto? Does she drive a bus? No No ¿Cierto? Does she work with animals? Yes 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 Does she work in a zoo? No 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 And does she work on a farm? Yes Yes Ahí está Ah Hoy no me sale la opción de corregir Pero Pero esas son Las respuestas correctas Es She doesn't wear a uniform La voy a marcar acá Para que no se confundan Entonces She doesn't wear a uniform Aquí She doesn't wear a uniform She works with animals And she works on a farm Y finalmente ¿Cuál era el oficio De la tía de Ben? Ben's aunt Era una granjera Una granjera Yes She's a farmer Yes She's a farmer Ya Ok Y nos fuimos A la última actividad Que aquí tenían que escuchar el audio Aquí un poquito Teníamos que escuchar el audio Y ir marcando Las partes en que no coincidían Ya Entonces dice En la primera línea ¿Hay algún error acá o no? La policía station ¿En dónde? En vez de Bus station ¿Ya en vez de Bus station? ¿Ya? ¿Qué otra? ¿Ya? En Bus Dice taxi ¿Dónde dice taxi? No, no, no Bus Bus En el audio Decía taxi En vez de Blue bus No No Blue bus No Blue sí Por lo menos Exacto ¿Luego? Monday Friday Friday Yes Porque es Thursday Yes ¿Luego? Y sweet ¿Lo dice? Sí A pet Decía pet Ah, dice Decía pet Y es sweet En vez de sweet Era pet ¿Cierto? In my street ¿Luego? Monday Ahí sí que no sé Claro, en vez de Monday Es Tuesday ¿Y algo más o no? No, no No que yo haya visto No, eran solo esas Yo también los voy a corregir Entonces era Bus station La que tenían que haber subrayado Bus Friday Sweet Y Monday Solo esas Ok Yo se había actividad Era más audio y video Por eso yo me sé que no Me iban a alcanzar Pero lo importante Miren Al final El proyecto que vamos a comenzar La próxima semana Que va a ser muy similar A lo que hicimos el semestre pasado Donde ustedes redactaban Y me lo devolvían Yo lo corregí Y se lo devolvía Para que ustedes lo corrigieran nuevamente Y ya definitivamente Me lo mandaron Y yo lo calificaron Si se fijan Un poco más extenso Pero eso no quiere decir Que sea difícil E imposible Ya Bien Esto mismo My notes Y luego redactar el texto Y como esto ya no es nuevo No se le va a hacer tan difícil ¿Ya chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? No No Ya recordarle a Lale Que haga la prueba Para que no se atrase No se le va a hacer tan difícil No se le va a hacer tan difícil No se le va a hacer tan difícil